One, three, it's a it. Find free wordpress themes and plugins. Noti tarde, el presidente Iván Duque posesionó hoy como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas a Guillermo Fernández de Soto, a quien le dio la instrucción de mostrar el ejemplo del país para enfrentar los desafíos de la migración. El mandatario indicó que la crisis migratoria venezolana está en aumento pero que Colombia nunca optará por el camino ni de la xenofobia ni de cerrar frontera, sino apelando a la fraternidad y elevando esta discusión internacionalmente para buscar soluciones globales. Duque le encomendó también a Fernández de Soto la construcción del Plan de Desarrollo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y defender en la ONU las líneas principales del gobierno colombiano, como lo son legalidad, emprendimiento y equidad. Duque resaltó situación con Venezuela a sí mismo, recordó durante el acto de posesión en la casa de Nariño, sede del Ejecutivo, que entre los logros de la carrera del nuevo embajador se encuentra, el trabajo que adelantó denunciando en su momento lo que sería la tragedia venezolana. Guillermo Fernández de Soto, quien reemplaza en el cargo a María Ema Mejía, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, y ha tenido una vasta experiencia en el campo de las relaciones internacionales y la diplomacia colombiana, al igual que en la academia y en el ejercicio profesional en derecho civil, comercial e internacional. El embajador ante la ONU trabajó como especialista principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y se desempeñó como viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, 1985 a 1986. Asimismo fue consultor y asesor en asuntos internacionales y comerciales en la Secretaría General de las Naciones Unidas para la Comisión de la Verdad en el Proceso de Paz de El Salvador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lee también, exministro argentino Julio De Vido es condenado a prisión por tragedia ferroviaria Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.